Basta ya de tanta traición y desprecio al pueblo. Lo que está ocurriendo en las ciudades afectadas por la dana en Valencia no es solo un desastre natural, es el resultado de un cúmulo de negligencia, egoísmo y corrupción que apesta más que la basura acumulada en las calles. La situación es absolutamente insoportable. Personas que lo han perdido todo, que viven entre escombros, moho, basura y ratas, sin luz ni agua potable, abandonadas a su suerte mientras las autoridades dan la espalda y miran para otro lado, echándose la patata caliente de uno a otro. ¿Dónde están los gobiernos que juraron proteger a los ciudadanos? El gobierno de España, con el puto psicópata a la cabeza, con sus eternas promesas vacías y su incapacidad manifiesta no ha movido un dedo. Ah, pero eso sí, cuando se trata de repartir dinero público a las ONGs que se dedican a atender a inmigrantes ilegales. Ahí no hay escasez de recursos, ni excusas, ni burocracia. Todo fluye como un río. ¿Y el Partido Popular? ¿Dónde está? Con sus discursos hipócritas y vacíos, se limitan a criticar desde la barrera, mientras sus representantes locales se pavonean en actos de solidaridad que no son más que un teatro barato para las cámaras. Ambos son dos caras de la misma moneda, incapaces de liderar, de gestionar y, sobre todo, de empatizar con el sufrimiento real de la gente. Aquí hacen el teatro de estar enfrentados, mientras bajo manga se reparten el pastel. Solo son más ladrones de diferente equipo, y se turnan para robar, cada cuatro años. ¿Y qué decir de los sindicatos? Esos mismos sindicatos obreros que siempre están prestos a movilizarse cuando se trata de pedir aumentos para ellos mismos. O cuando sus amos les ordenan salir a quemar las calles, que para eso pagan. Mejor dicho, pagamos, están absolutamente desaparecidos. Los mismos que no dudan en paralizar un país por un convenio colectivo, ahora permanecen en un silencio sepulcral. ¿Es que la miseria de estas familias no merecen ni una sola pancarta, ni una sola protesta? Evidentemente, para ellos, estas personas no son una prioridad porque no encajan en su agenda política. ¿Verdad, Oscar Sancho? Perros lameculos subvencionados de mierda. Y lo de las ONGs, en especial la Cruz Roja, es absolutamente indignante. ¿Qué hace una organización que, con descaro, sigue dedicando sus recursos a dar atención preferencial a inmigrantes ilegales, mientras los españoles afectados por la dana no tienen ni un plato caliente? La Cruz Roja ha demostrado ser un instrumento corrupto, al servicio de intereses oscuros, más preocupada de mantener su lucrativo negocio de solidaridad hipócrita que de cumplir con su deber. Ya basta de tratarlos como intocables. Deberían ser expulsados de inmediato permanentemente de España por traición al pueblo que les ha financiado durante décadas. Las escenas son dantescas, barrios enteros hundidos en la miseria, familias rotas por la tragedia, con el alma destrozada porque el sistema les ha dejado a la deriva. Los voluntarios, esos héroes anónimos y no tan anónimos, que se están dejando la piel para ayudar, son los únicos que están sosteniendo la situación. Mientras el gobierno les pone trabas absurdas, inspecciones de sanidad a comedores solidarios, prohibición de acceso a ciertas zonas y un... ¿Dónde están los recursos, los fondos, los apoyos prometidos? ¿O es que todo se ha desviado a pagar las estancias de lujo de quienes entran ilegalmente al país? En Arenaugress. Si necesitan ayuda, que la pidan, decía el hijo de puta de la Moncloa. El ejército, que podría ser un verdadero pilar de ayuda, está reducido a una mínima representación simbólica y encima sin permisos para actuar de manera efectiva. ¿De qué sirve que estén allí si no pueden remover los escombros, limpiar las calles o levantar infraestructuras provisionales? Es un insulto a su capacidad y a su misión. Pero agachan la cabeza y, como se decía en mi época, el valor se demuestra. No se presupone no hay un alto mando que dé un puto puñetazo en la mesa, joder. Y mientras tanto, la izquierda, ese cáncer de nuestra sociedad, que siempre alardea de ser defensora de los desfavorecidos, brilla por su ausencia. Ni un solo líder de Podemos, de Izquierda Unida o cualquier otro partido progresista ha puesto un pie en los barrios devastados. Están mejor soltando gilipolleces en la televisión y en la radio, cuando deberían estar todos en la isla de Perejil y el que salga de ahí se le invita de nuevo de manera convincente para ellos. Parece que solo importan los afectados, si pueden usarlos como arma política. Los barrios afectados no son trending topic para ellos, porque no les generan votos ni aplausos. ¡Son unos hijos de puta! Las cifras de muertos, además, son una tomadura de pelo. Nos quieren hacer creer que apenas ha habido víctimas, dentro de lo que ha supuesto la magnitud de la catástrofe, cuando cualquiera con dos dedos de frente sabe que el número real está siendo ocultado. Esto es un encubrimiento descarado, una traición a las víctimas y sus familias. Esta gente no puede salirse de rositas, esta gente tiene que pagar y muy caro lo que han hecho. Todo esto ocurre mientras seguimos pagando impuestos abusivos. El Estado nos exprime como idiotas para alimentar a una burocracia corrupta, comprar chalets, putas, coca, fraudes millonarios, y para subvencionar hoteles de lujo a inmigrantes ilegales, que no deberían estar aquí, cuyas únicas preocupaciones son disfrutar de las comodidades que se les reen. ¡A la puta calle con todos de una vez! Mientras tanto, las familias españolas están enterradas en el barro y abandonadas a su suerte. ¿Cómo se permite semejante traición? Esto no se soluciona con manifestaciones simbólicas a ritmo de abre la muralla, como si fuese la puta verbena de la paloma, banda de sátrapas. Esto requiere una acción directa y tajante. No es solo indignación, es una exigencia de justicia. España no puede seguir siendo un país donde los políticos se llenan los bolsillos, las ONGs corruptas se forran a costa de las desgracias ajenas. Y el pueblo trabajador, el que ha construido este país, es tratado como basura. Esto tiene que acabar, porque la paciencia de la gente tiene un límite, y ese límite ya se ha alcanzado. Que no se olviden de esto, porque nosotros no lo haremos. En lo que queda de España, no cabe ya un sistema podrido y corrupto que llevamos sufriendo desde el 78, hay que hacer un reinicio, y hay que hacerlo ya. Ahora me podéis llamar facha, fascista, y lo que se os ponga de los huevos me la sudáis todos. Fuerza España, la vamos a necesitar.